Momento de otra batalla potente del Team Musicólogo con ustedes en esta esquina, desde Haití, ¡Tébora! Y en esta esquina, desde Villa Meya, ¡Ryan! ¡Que comience la batalla! 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 Oh, do you ever hear me calling? Oh, cause every night I'm talking to the moon ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, madre! ¡Qué es esto! ¡Guau! ¡Ay, madre! ¡El público está alborotado! ¡Oh, my God! ¡Ay, un lío! ¡Uy! ¡Ay, musicólogo! No, feliz, yo tengo... ¡Problema! ¡Felicidades! Alex, yo siento como que este tingue tuyo, tú estabas como... ¡Conocionado! Creo que no cambiaron de silla a mí a musicólogo. Yo creo que a mí me toca ir allá. De verdad que una vez más felicitarlo porque lo que ha presentado ha sido filete. Así que, Brian, Débora, qué interpretación magistral. Gracias, gracias. Qué empate, qué armonía. Una cosita, Brian, a veces no te escuchaba porque te despegaste mucho el micrófono. Cuidado con eso. Pero, sin embargo, fue una canción interpretada magistralmente. Así que los felicito a los dos. Entre Villameya y Haití, Joel, hay una hermandad tan hermosa en esta magistral interpretación. Los abrazo, los felicito. Me quito el sombrero que lo tiene al expuesto, pero me lo quito yo porque son maravillosos musicólogos. ¡Pero Dios mío! Y Haití canta así. Los haitianos cantan como tú. Con ese feeling, con esa forma tan fácil de cantar. Yo no sé lo que dijeron. Yo no sé lo que dijeron, pero muy bien. Mira, Eddie, a mí me acuerda a ella, Rihanna. Ah, sí. No, 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 no. Entonces, claro, hay una nota importante. Ella estaba cantando en su zona de confort. Ella estaba cantando en su tono. Sí. Y él, por supuesto, hablaría de la voz de ella femenina. Y él, tratando de cantar o intentando, que es un atrevido, pero tiene los recursos. Tienes una voz impresionante. Además de un galán. Que hacen falta, galanes. Y el show que montaron. El show. Lo primero es que quiero felicitar a Brian realmente porque... Brian, muy duro. ¿Qué te puedo decir en el caso de Débora? Es que Débora realmente... Débora sacó 110 en el examen hoy. ¡Débora! Felicidades, muy duro. Mucho con demasiado. Mucho con demasiado. Demasiado con mucho. Dios mío. Querido musicólogo, dos puntos. Te escribo estas líneas para preguntarte. ¿Quién gana esta batalla? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana esta batalla? ¿Quién gana esta batalla? Es... Débora. Débora. Felicidades, Débora. La negrita. Felicidades, bendiciones, bendiciones. Felicidades, bendiciones, bendiciones. Entonces, Brian, en este momento, Alex, Milly y Eddy, si así lo entienden, tienen la oportunidad de robarte. ¡Alex! ¡Alex! Es que me gustaban los dos. Él me dejó este. ¡Duro, duro! Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Alex. ¡Duro! Tremendo cantante eres. Muchas gracias. En mi team vamos a ganar. No te podía quedar, Tero. No te podía... ¡ denen corjoa que la coole de tu colegio de kayakla en la historia! ¡ made! ¡Ele mayores! ¡Felicidades, de rist소! ¡Felicidades, de ristral, y digamos! De ristral, yESIN times! ¡Felicidades, de ristral! ¡Felicidades, rei pemicias!? ¡Felicidades, de ristral!